Creepypasta El episodio perdido de Bob Esponja Bob Esponja Asesino Era el año 2007, estaba viendo la televisión en el canal Miquel Odeon, mire la hora y eran las 3 de la mañana, me asuste porque perdí la noción del tiempo, iba a apagar la tele pero, anunciaron de que iban a pasar Bob Esponja, decidí ver un rato más, porque Bob Esponja era mi serie favorita, y me puse a ver el episodio. La intro era algo extraña, porque no tenía audio y todo era de color rojo, no le di importancia, creí que era un error y seguí viendo, el episodio se llamaba Bob Esponja Asesino El episodio comenzó con Bob Esponja Mataré a todos los que se burlaron de mi Bob agarró un cuchillo de la cocina y mató a Gary Luego fue a la casa de Patricio, tocó la puerta, Patricio le abrió, y este le dijo Hola chico perdedor jajajajajajajajaja Pero Bob se enojó, y mató a Patricio, clavándole el cuchillo en el corazón Calamardo viole que Bob hizo, pero Bob se dio cuenta y con un pistola, le disparó matándolo al instante Después Bob ha ido matando y matando a los otros personajes, pero la pantalla se pone negra y se escuchan gritos Cuando la pantalla volvió, estaban todas las personas de fondo de bikini muertas, y se mostró a Bob lleno de sangre Él sonrió y acabó el episodio Yo estaba muy asustado, tuve pesadillas donde Bob Esponja me mataba Por favor no veas el episodio Bob Esponja asesino, si no quieres que te pase lo mismo que a mí